Castilla y León ya cuenta con el primer plan estratégico de servicios sociales. De momento, sólo un borrador y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, lo ha presentado ante la sección de servicios sociales del Consejo de Acción Social para que todos los agentes implicados puedan realizar sus aportaciones. El borrador presenta siete líneas estratégicas, más de 30 objetivos y al menos un centenar de actuaciones para seguir mejorando en tres ámbitos concretos. La organización de la intervención social, la coordinación de los agentes del sistema y la relación con el ciudadano. Vamos a incorporar en todas las medidas de este plan la innovación social. Las nuevas tecnologías, sin duda, va a ser clave para desarrollar los servicios sociales de futuro y para garantizar la atención a todas las personas que necesiten de los servicios sociales. Por ello, y a raíz de un diagnóstico detallado sobre las principales situaciones de necesidad, se establecerán dos grandes retos. Por un lado, el envejecimiento de la población en nuestra comunidad, para la cual se desarrollará una atención de calidad y una innovación social y tecnológica, con el objetivo de alcanzar una capacidad de respuesta más rápida y adaptada, especialmente en el mundo rural. Más del 50% de las personas mayores de 65 viven en el medio rural y además, sabiendo que más del 50% de nuestros dependientes también viven en el medio rural, por lo tanto, el medio rural tiene que ser también un centro de la atención de nuestras personas mayores y de nuestras personas dependientes, porque donde quieren vivir, que eso también en el diagnóstico está, es en sus entornos y en mayor tiempo posible en sus domicilios. El segundo de los retos es el de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y consistirá en consolidar respuestas para evitar la cronicidad y la perpetuación de esta situación en el seno de las familias. El borrador del primer plan de servicios sociales de Castilla y León ya está a disposición de los ciudadanos, en gobierno abierto, para que puedan hacer las estimaciones oportunas. Gracias. 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 Gracias.